Bueno, el equilibrio del mercado, este es un mercado de bienes y servicios, acordaros que era aquel lugar, punto geométrico, en el que la curva de demanda, la curva de oferta coincidió. En su punto de vista de la economía sería aquel lugar donde compradores y vendedores pacten el precio para que todo lo que se fabrica se compre. O sea, no hay ningún esto, todo lo que se fabrica queda realmente vendido. Entonces, una situación de equilibrio estable porque tiene un punto en el que la curva de demanda coincide exactamente con la oferta, que sería la forma en la que luego se van a solucionar todos los ejercicios matemáticos de equilibrio. Entonces, ¿qué ocurre cuando nos encontramos, por ejemplo, en una situación de P sub XP que es superior a los precios de equilibrio? Bueno, pues, para solucionar esto, tenemos que ver bien cuál sería lo que los clientes quieren comprar, que sería proyectar la línea de los precios hacia la curva de demanda, y tenemos que comprar X de B, y en cambio las empresas como el precio vial, y acordaros que la relación entre oferta y precios era una relación positiva, relación directa, querrían de fabricar y vender X, B, S. Y aquí vemos que X, B, D es menor que X, B, S, con lo que en esta situación lo que tenemos es un exceso de oferta, un exceso de oferta, pues para que volvamos al equilibrio, los precios tienen que bajar, porque si queremos seguir subiendo los precios, el exceso de oferta cada vez sería mayor, porque si soy una empresa cada vez tendré que comer más productos que no puedo vender, ¿no? Luego, si quiero llegar al equilibrio, tengo que bajar los precios. De la misma manera, si ahora yo lo que me planteo es una situación de precios por debajo al precio de equilibrio, por ejemplo, PXC, pues quiero saber qué ocurre, si hay un exceso de oferta, un exceso de remata, o qué pasa. Bueno, pues, yo proyecto, como antes, hasta la curva de oferta, en este caso es la primera que llego, y veo que sería X, S, T. Y para saber lo que los compradores quieren comprar a ese precio, un precio bajo, ya intuyo que tiene que ser mayor calidad, pues tendría que desplazarle hasta esta situación que me daría X, T, D. Entonces, comparo primero que en esta situación X, T, S es menor que X, T, D, con lo que se produce un exceso de demanda que lo que hace es que cuando la gente quiere comprar en más cantidad de lo que hay, los precios se suman hasta llegar a la situación de PXA en el punto A con una cantidad X. Esto, bueno, sería lo que la teoría económica de ir, siempre que no haya grupos de poder o, bueno, pues algún tipo de colectivos que se beneficien del juego del jugador. Luego, el punto de equilibrio en el que todo lo que se fabrica es realmente vendido. Sería, en matemática, gráficamente, el punto de corte de la curva de oferta y la curva de demanda. Punto de equilibrio único y estable. Cualquier situación de precios por encima del precio de equilibrio me produce un exceso de oferta que obliga a que los precios bajen para estar en equilibrio. Si yo quiero seguir aumentando los precios como dije antes, el exceso de oferta sería caer con ello. Y de la misma forma, si los precios están por debajo, lo que se produce es un exceso de demanda, la gente quiere comprar, pero no hay deseos por parte de los fabricantes para vender cortes de un bajo. Luego, la salación y el segundo precio. Porque si estuviesen bajando, el exceso de demanda sería caer mal. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta? ¿Quieres? Guadalajos Guadalajos ¿Por qué? Aparentemente Sí Invertín He